Algo, algo, el de borracho, el de borracho No puedo, boludo, estoy triste porque no hay una goma alarrada Y a mi el doce bajito, vea Llantas de 30, vea No hay una mierda alarrada que no puedo creer Iluminadora ¿Hacemos el amor? Hay cambio, hay cambio Idale 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 Ahora tengo que pasar espacito porque de rastro medio Si, boludo, obvio No supe aplicar Este es mal educado, este es mal educado No, no, ubicate, ubicate, nene Ahí está, ahí está Esa, papá Cuantas chicas, boludo, cuantas chicas ¿Por qué no hay una mierda en la radio? ¿Me querés explicar? Y bueno, no sé, boludo, comprote una radio, boludo Richard Ford Ahí tenés un tema gay, boludo Reggae, boludo Iluminará Iluminará Esa, papá Acelere, acelere Las minas quieren pija y fama, nada más Si Nada más Epa Metrodance Esto es Metrodance Aquí ya está volada, está volada La que está en Corona está volada Uy